Este es el apartamento de dos arcobas de Baruca, por San Francisco. Compramos la cocina, los muebles, la zona de lavandería, piso para la lavadora, piso para las mineras, una buena área de sala con melón. Junto a la televisión, junto al teléfono, con nuestro auxiliar, con nuestro closet. El baño auxiliar, para el alcoba auxiliar. Alcoba principal. El closet es la alcoba principal. Aquí observamos toda la panorámica, vemos hacia el oriente, hacia el sur, hacia el occidente. Este es el boulevard, la avenida boulevard, la que va hasta la avenida Cabrera 15, la zona de reposteros. Esta es una zona muy comercial, muy de repuestos. La alcoba principal. Colegio americano, recupamos. Descubro hacia el oriente. Al fondo, al fondo, en la montaña vemos el cífono de Maestre. La cuba principal tiene su propia televisión, el baño, con su división en pasta. Un buen producto, tiene su balcón, tiene muy buen estado el inmueble.